Hola chicos y chicas, espero se encuentren bien. Aquí les traigo este tutorial para que lo realicen en sus casas y así pasen un tiempo entretenido. Las personas que ya han visto mis videos anteriores saben que siempre usamos los mismos materiales. Usamos pintura, goma, barniz, morcoche, pinceles y esponja. Lo único que sí varía son las imágenes, pero esas las podemos imprimir en las impresoras de casa. Pero las personas que no tengan impresora pueden usar papel de regalo o lancho. Ahora vamos a comenzar con el tutorial. Esta es la botella de vino que vamos a decorar. Previamente ya la he lavado y le he retirado las etiquetas. También vamos a necesitar barniz al agua. Este es un barniz especial para manualidades. También vamos a necesitar una brocha de pelo suave. Y vamos a comenzar a barnizar. Vamos a dar una capa de barniz. Esta capa de barniz nos va a servir como un primer o imprimante para que cuando pintemos con las pinturas acrílicas no se vaya a salir. Luego que terminamos tenemos que lavar bien nuestro pincel. Ahora vamos a utilizar pintura acrílica color rojo. Vamos a sacar un poco en un platito. Y con una esponja comenzaremos a pintar toda la botella. A modo de dar toquecitos vamos pintando. Vamos a dar dos capas de pintura. Esta sería la primera capa. Luego que terminamos lo secamos y luego pintamos la segunda y última capa. Muy bien. ¡Suscríbete! de pintar las dos capas de pintura, vamos a comenzar con el graquelabio. Para eso vamos a necesitar goma o cola sintética y también pintura acrílica color blanca. Vamos a sacar un poco de goma en un platito y también un poco de pintura blanca, así. Y ahora, con la brocha de pelo suave, vamos a comenzar a aplicar la goma. La vamos a hacer esta vez en diferentes direcciones, así. Las grietas del graquelado dependen mucho de la forma o la dirección como apliquemos la goma y la pintura. Y otro factor muy importante también es el tamaño del pincel. Para obtener un buen craquelado, vamos a craquelar la botella en dos partes. Luego que hemos terminado de aplicar la goma, vamos a pasar encima la pintura acrílica en la misma dirección como hemos aplicado la goma, así. Y como se puede ver, ya en algunas partes se está comenzando a formar las grietas del craquelado. Y vamos a seguir pasando la goma en la parte restante de la botella. Tenemos que esparcir la goma, así como se ve. Y luego que terminamos, pasamos encima la pintura acrílica nuevamente. Una vez que ya hemos terminado de pasar la pintura, lo vamos a secar con la secadora por aproximadamente un minuto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí como podemos ver en la parte de abajo, ya la goma ha secado por completo, aquí. Y vamos a seguir craquelando la otra mitad de la botella, pero lo vamos a hacer con cuidado, porque hay partes donde la goma aún está fresca. Así que no podemos echar la botella sobre la mesa. Y lo vamos a tener que craquelar así. Aplicamos la goma y luego que terminamos, vamos a pasar encima la pintura. Y luego que ya hemos terminado, secamos nuevamente con la secadora por un minuto. Y luego de eso tenemos que dejar secar la botella sola por el tiempo de una hora, puede ser un poco más o un poco menos. Eso ya depende del clima de su país. ¡Suscríbete al canal! Y aquí está nuestra botella completamente seca. Y ahora está lista para pegar las imágenes. Estas imágenes las imprimí en la impresora de mi casa por papel de fotocopia. Imprimí dos imágenes, pero al final les elegí esta. La vamos a cortar. Y para pegarlas vamos a utilizar Modposh, que es un pegamento especial para decoupage. Vamos a sacar un poquito y con un pincel vamos a aplicarlo sobre la botella y así vamos pegando las imágenes. Y para que nuestras imágenes queden bien adheridas, le vamos a pasar encima una vuelta plástica y con nuestros dedos vamos a hacer presión sobre ella. Y luego de eso vamos a secarlo con la secadora. Luego de que ya hemos secado, vamos a pasar el Modposh. Esta vez lo vamos a hacer encima, vamos a darle dos capas de Modposh. Esto es para proteger las imágenes. Damos la primera capa de Modposh, secamos y luego damos una segunda capa. Y ya casi tendríamos nuestra botella lista. Pero si desean, pueden realizarle un flotado así como el que yo estoy haciendo. Cogemos un poco de pintura roja, le echamos un poco de agua y con un pincel angular realizamos el flotado. Luego lo vamos a secar y finalmente barnizaremos toda la botella. Vamos a dar tres capas de barniz. Ya saben, secando entre capa y capa. Este es el barniz que yo uso para finalizar mi trabajo. Y bueno, así es como nos quedó nuestra botella. Espero les haya gustado este tutorial. Y se animen a realizarlo. Ya saben, cualquier consulta, duda, me dejan abajo en los comentarios. Y yo les responderé lo más pronto posible. Bueno, cuídense mucho y muchas gracias por seguir viendo mis videos. Y los espero en mi siguiente video que lo voy a subir muy pronto. Cuídense mucho y hasta la próxima.